Algo curioso del mundo del manga es que a pesar de su masiva popularidad, siendo probablemente el tipo de cómics más leído a nivel mundial, y por lo tanto genera muchísimos ingresos, a pesar de esto, los creadores de estas obras suelen tener un perfil más bien bajo y varios de hecho se mantienen anónimos, eligiendo ocultar sus rostros en apariciones públicas o utilizar seudónimos. No estoy seguro de saber por qué hacen esto, pero si tuviera que adivinar probablemente se debe a que quieren evitar el lado negativo de la fama, como interactuar con la parte tóxica del fandom, o tener que lidiar con la prensa, que puede resultar ser agotador, y en algunos casos la prensa, más que informar, termina desinformando. Como dije, no puedo saberlo, es solo algo que deduzco. Sin embargo, hace poco leí una entrevista que le realizaron a la autora de Tragones y Mazmorras, también conocido como Dungeon Menching, también conocido por su nombre en inglés, Delicious in Dungeon, y esta entrevista me hace pensar que este razonamiento tiene bastante mérito, porque toda la entrevista es muy incómoda debido a lo poco profesionales que son los periodistas que la llevan a cabo, la periodista que la lleva a cabo. Pero primero voy a tener que explicarles algo para ponerlos un poco en contexto. Un headcanon se puede definir como una creencia personal con respecto a algún elemento de alguna obra de ficción, que el espectador personalmente piensa que es real, a pesar de que no haya nada confirmado. Esto puede ser desde elementos como la construcción del mundo, a la interacción entre personajes o lo que sea. Y pueden ser bastante divertidos de analizar entre los fanáticos de la obra, porque su validez muchas veces es dudosa. Sin embargo, a veces plantean posibilidades interesantes que pueden ser divertidas de contemplar. En algo son similares a las teorías de los fans, pero que mientras estas tratan de especular sobre elementos de las obras en base a la información presentada, los headcanons son más bien personales y no necesariamente están justificados o siquiera tienen sentido. Sin embargo, lo interesante es que muchas personas, no muy equilibradas, se toman muy en serio sus headcanons, tanto que se enojan si la obra desmiente o descalifica a alguno de ellos. Hay una anécdota bastante conocida al respecto sobre una fanática que quería que su serie favorita, Voltron, confirme que dos personajes eran gays, al punto en el que llegó a chantajear al estudio de animación con hacer pública información privada sobre la serie, si no cedían a sus demandas. Lo que es una completa locura, estarán de acuerdo. Sin embargo, estos son los fans. Es de esperarse que un periodista, que se supone estudió para esta profesión, deje estas cosas de lado y a la hora de realizar su trabajo lo haga de manera profesional, centrándose en hacer sentir cómodo al entrevistado, a la vez que informa al público sobre la obra que está cubriendo. No debería usar esta oportunidad para tratar de confirmar o desmentir headcanons personales, ¿no? Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues eso es justamente lo que hizo Anime News Network cuando entrevistaron a Ryoko Kui, la autora de Dragones y Mazmorras. Ahora, la entrevista no empezó del todo mal y no todas las preguntas fueron funestas. Sin embargo, la forma en la que eran planteadas sí eran algo torpes. Me voy a esplayar en eso un poco más adelante en el video. La parte que hizo que más de un lector levantara la ceja empieza aquí, cuando la entrevistadora le pregunta a la autora, de una forma bastante rebuscada, por cierto, si Laios es autista. Esto se debe a que hay fanáticos de esta serie que piensan que Laios justamente padece de autismo. O mejor dicho, quieren que Laios sea autista porque es su headcanon y como expliqué antes, muchas personas se lo toman demasiado en serio. A lo cual, la autora del manga, evidentemente algo incómoda, niega esto. O sea, Laios no es autista según ella. Es solo una persona normal con gustos algo particulares. Que a veces puede exhibir ciertas extravagancias en su comportamiento. Aquí pueden leer la pregunta y la respuesta completa. Muchos fans reaccionaron fuertemente al enfrentamiento entre Laios y Tojiro. Muchos fans en las redes sociales parecían identificarse con la dificultad de Laios para leer las señales sociales y lo relacionaban con sus propias experiencias en el espectro autista. ¿Imaginó a Laios como autista cuando concibió su personaje? ¿Cómo describiría los roces entre Laios y Tojiro? Yo creo que Laios es una persona muy normal. No tiene nada de especial. Y todo el mundo puede identificarse con una persona como él. Yo también me identifico con él, así que no creo que esté escribiendo nada especial sobre Laios. Por eso creo que la gente puede identificarse con él o apreciarlo. Algunos dirán que Laios es un poco autista, pero Shuro tiene sus propias dificultades. Todo el mundo tiene sus problemas individuales. No es solo Laios o Shuro, los problemas son mutuos. Siempre tenemos que intentar entendernos y aprender los unos de los otros. A veces puedes herir a otra persona, pero ese es el proceso que necesitamos para entender a los demás. Sin embargo, el momento realmente incómodo es el siguiente. Cuando la periodista le pregunta a la autora por el sex appeal de un personaje llamado Shenshi, que es un enano. Verán, ella cree que el hecho de que este personaje aparezca cada tanto semi-desnudo es fanservice. Ante esto, la autora entendiblemente se siente algo confundida, porque ella no creó estas escenas con esto en mente. De hecho, esas escenas estaban basadas en experiencias personales bastante desagradables que sufrió de niña. Cuando un señor mayor se paseaba con poca ropa, completamente ajeno al hecho de que incomodaba a las otras personas al hacer esto. Y ella rescató esta experiencia para proyectarla en Shenshi, un personaje que no tiene mucha vergüenza o sentido del pudor, y por eso se pasea en baños menores. No es fanservice. Y a esto la entrevistadora insiste, con lo que ni siquiera es una pregunta, sino más bien una declaración muy extraña. Déjenme leérselas. Shenshi es bastante atractivo, sin embargo, ¿no lo es? Realmente tiene un cabello muy bello y una barba. Y a esto la autora Ryoko, evidentemente incómoda por toda la situación, la interrumpe diciendo Los enanos son muy cool. Como para darle una pista de que deje de fastigar. Ahora, yo no vi todo Dragones y Mazmorras, solo vi algunos capítulos. Es un anime bastante divertido, por cierto. Pero incluso para mí es bastante evidente que estas escenas no están hechas con el propósito de ser fanservice. Pero bueno, existe el dicho de que cuando uno tiene un martillo, todo se ve como un clavo, ¿no? Y siguiendo con esa línea de pensamiento, cuando uno es adicto al porno o solo piensa en sexo, como hace esta periodista, pues... Creo que ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? ¿Cuál es la idea? En este manga también hay dos personajes femeninos que se llevan muy bien. Y los que pasan bastante tiempo en redes sociales o navegando por internet saben que cuando dos personajes del mismo sexo Sienten, aunque sea un remoto afecto el uno por el otro, una pequeña pero muy molesta y vocal facción del fandom Se la pasa asegurando que se debe a que mantienen una relación de carácter homosexual Y acusan de odiar a los gays a cualquiera que opine lo contrario Por supuesto que la entrevistadora, que a estas alturas ya demostró una total falta de profesionalismo Preguntó por esto Y la autora no es que niega esto de lleno Pero deja en claro que no era su idea cuando planteaba la relación entre estos dos personajes Es importante decir que Ryoko tiene una paciencia de oro y realmente trata de no hacer sentir mal a la periodista Siendo muy educada y políticamente correcta Toda esta entrevista fue un desastre En vez de centrarse en la obra y en la autora, la periodista prefirió usar esta oportunidad para confirmar sus headcanons Y uno lo nota por la forma estúpida en la cual plantea sus preguntas Como intentando implantar una narrativa al hacerlo en vez de dejar responder libremente al autor En vez de preguntar de forma tan larga y rebuscada si Laios era autista Creo que una mejor forma de plantear esto hubiera sido de la siguiente manera Laios es un personaje muy particular que suele comportarse de forma extravagante ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la inspiración detrás de este personaje? De esta manera dejas que el autor desarrolle libremente y no condicionas sus respuestas Porque es obvio que Ryoko muchas veces trataba de no hacer sentir mal a la periodista O al sector del público que tuviera este tipo de preconcepciones sobre su obra y sus personajes Y esto se debe a que hay un sector de fans que son muy pesados con el tema de los headcanons Y creo que esta actitud nace de un lugar de profundo narcisismo De intentar hacer que todo gire en torno a ellos Al final la gente proyecta en la obra lo que quiere ver y no lo que realmente está sucediendo No puede haber una persona en una obra que simplemente sea excéntrica Tiene que ser autista porque... bueno, porque yo soy autista No puede haber dos amigas que se lleven bien Tienen que ser gay ¿Por qué? Bueno, porque yo soy gay Y así, no sé si entienden lo que estoy tratando de plantear Ese es el problema real con los headcanons Que hay gente que se los toma demasiado en serio Al punto en el que interfiere con sus trabajos No me sorprendería en absoluto si Ryoko Kui fuera más reservada en el futuro a la hora de brindar una entrevista Al menos a un medio occidental Debido a esta experiencia Todo porque una periodista tenía que ser tan narcisista como para usar de excusa una entrevista con una mangaka Para tratar de confirmar sus teorías personales sobre la serie En Twitter, por cierto, la periodista quiso defenderse diciendo que la entrevista no fue incómoda Porque le pasaron de antemano las preguntas a Ryoko Pero esto me parece que es al menos parcialmente mentira Porque se nota que hay algunas preguntas que se construyeron en base a respuestas anteriores Como cuando se pone pesada con el tema de que el enano es sexy Sea como sea, me pareció un caso interesante de contarles Porque revela como los headcanons a veces sí pueden ser daninos Si la gente que los plantea se los toma demasiado en serio Y además por toda la vergüenza ajena que genera esta entrevista en general Me imagino a la pobre Ryoko pensando Dios mío en qué me metí Cuando la periodista le empezó a decir que se calentaba con el enano Sea como sea, estoy muy interesado en saber qué piensan sobre este caso Sobre esta entrevista Si conocen alguna situación en la cual un headcanon haya arruinado una entrevista O cualquier otra cosa, estoy muy interesado en que me lo hagan saber Porque creo que podría ser interesante hablar de esto en otro video Un like, un comentario y una suscripción realmente me ayudan mucho Y les estoy agradecido cualquiera que me quiera brindar eso Ahora sí, sin más que decir Muchas gracias por escuchar Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.